Va gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Legends Y chicos, hoy tenemos un gran nuevo video Ya que hoy hablaremos de algunas filtraciones Pero también vamos a hablar de Legends Ranking Ya que va a duplicar y triplicar las recompensas de su modo de juego Entre comillas, porque bueno, es bastante normalito Así que, vamos a darle gente Quiero comenzar con lo de Legends Ranking y terminar con las filtraciones Así que, acá dice Obtendrás el triple de almas que desbloquea ranuras Y el doble de cronocristales y medallas Legends como recompensas Así que, tenemos estos títulos que la verdad son bastante bonitos Pero la noticia es esa gente Hay que decir que estos Equipment son los más rotos del juego O los fragmentos más rotos del juego Así que, si nosotros nos vamos a Legends Ranking Ya debería estar en mantenimiento O ya deberíamos estar en la Season Depende de cuando tú veas este video Así que, bueno aquí Increíble Increíble, increíble bro Así que, aquí podemos ver las recompensas Normalmente nos dan 300 cristales 250 Así que, se supone que en la otra Season Deberíamos tener 614 medallas de estas Bueno no, 14 Sí, 14 14 Pero tendríamos un triple En este tema del alma desbloqueo ranura Si, literalmente se llama así Así que, todas estas recompensas Se van a duplicar y triplicar Esto se va a triplicar Esto se va a duplicar Esto se va a duplicar Y la verdad que eso está bastante bien Porque los Equipments están bastante rotos Así que, veremos cuánto dura esa Season Espero que dure bastante poco Igual, luego les haré un video más avanzado Del Legends Ranking Si es que puedo Obviamente Porque, pues No mucha gente sabe De este modo de juego O cómo funciona exactamente Así que, gente Vamos con las filtraciones Ya estamos aquí, gente Y tenemos dos nuevas cosas Por parte de Spoon Esta es la más interesante Que, bueno Hablaremos de esta a lo último Y tenemos lo que es Esto de aquí Hay gente que dice Que es un atuendo Para Shallot Cosa que No creo Capaz esto es Lo de Shenlong Que te da siempre Como un objeto Súper raro En los aniversarios Alguna vez dio como un yin Literalmente Unos libros Algo así de abajo Así que yo creo que este año Va a ser esto de aquí Esto nada más Es un objeto de entrenamiento De recuerdo Más o menos Es como un recuerdo Y ya está, gente Esto si no estoy mal Te da como un título especial Esto lo puedes seleccionar En el apartado de Deseos de Shenlong No creo que sea algo para Shallot Estaría bastante bien Que, yo qué sé Tú seleccionas esto Y te da lo que es El traje de Dios de la destrucción Para Shallot Y que a lo mejor Le dé los tags De Pogurfo Y luego ponen O Godki Quizás sí Ya saben que Shallot Al inicio No tiene Por ejemplo El tag de Godki Por lo tanto No sirve Desde el comienzo Como un personaje El traje de Godki O de Ki Divino Así que Si le colocas A lo mejor Este traje Quizás sí Pero estoy casi seguro Que esto es Lo de Shenlong Que tú lo pides Y te da pues Bueno, un título Así que Es lo que es, gente Así que Bueno, vamos a ir Con lo más interesante Del video Además de lo De Ledger Ranking Que bueno Está algo brutal Que pues Bueno, gente Tenemos un nuevo Efecto Que se llama Ira O Hate O usuario de Twitter O usuario Ah, mentira Ya me callo Así que Tenemos un nuevo Efecto Que se llama Ira Este efecto Como vemos aquí Ya está filtrado Es totalmente Oficial Se llama Bueno Hide Up O bueno Subida de Ira Y aquí vemos Que tiene como Una mira Voy a decir Que esto es como Una mira Y todavía No se sabe De qué es Creo que aquí Spoon dice Que conocen Algún personaje Que tenga Ira Yo creo que No hay ninguno Y esto es Obviamente Para uno De los siguientes Personajes No voy a meter La mano al fuego Diciendo que esto Es para algún Personaje De a nivel Aniversario Ya sea la segunda O tercera parte Incluso Porque recordemos Que Hit Ultra Le filtraron su Gauch En noviembre Y el personaje Terminó saliendo En enero A finales Así que es probable Que a lo mejor Este gauch Sea Pues a ver Para uno de aniversario O incluso para Yo que sé Un personaje de octubre De yo que sé Diciembre Incluso De noviembre Bueno ya lo dije Noviembre Diciembre Octubre Septiembre Incluso Así que Ahí lo tienen Gente ¿Qué podría hacer esto? A ver Yo como veo Las cosas ¿Vale? Yo como veo Las cosas Acá Aparece Algo como De apuntar No sé Creo A ver Capaz me estoy Equivocando Pero creo que Quizás este efecto Es el mismo Que está en el cooperativo Que por ejemplo Tú haces la seña Esta de hacer así Y el boss O el jefe Del cooperativo Te señala a ti Porque esto parece Como un efecto Para que Se fijen en ti Pero no estoy Muy seguro Dice Ira Y sería muy tonto Que sea Pues yo que sé Un aumento de stacks Porque pues ya existe El efecto De Bueno de poder ¿No? De daño Así que No sé Qué podría hacer esto Gente No sé si Podrían dejarme Algunos comentarios Que tengan sentido Porque Esto es nuevo ¿Vale? Esto es nuevo Y no sé No sé Es como Ya saben Una mira Como cuando Tú apuntas Y veremos Qué es Yo lo que pienso Es que va a ser Como a lo mejor Un efecto A ver Yo creo que esto Capaz es del torneo Del poder Pero esto lo colocó Spoon recientemente Porque por ejemplo Cuando Tú colocas A Gohan Super Saiyan Ese Te coloca Como un efecto Similar Donde la gente Donde los personajes Se fijan en ti No sé si se refiere a eso Porque No estoy muy seguro ¿Vale? No estoy muy seguro Pero creo que Es ese efecto Si igual Me equivoco Lo dejo en los comentarios Pero Hay personajes En el torneo del poder Que Como que se llevan Todo El punto de vista En los primeros turnos Así que Voy a estar colocando Alguna imagen Si es así Gente Porque Ya te digo Que no recuerdo Por ejemplo El Gohan este Te da como Ese efecto De ahí No sé Bueno o sea Lo voy a colocar Aquí en pantalla Chicos Porque Realmente No recuerdo No recuerdo Muy bien Pero Si Creo que Es eso Quizás Voy a Revisarlo Aquí Bastante Rápido Y les Confirmo Pero pueden Hacer sus Especulaciones Obviamente En los comentarios Pero Hay personajes En el torneo del poder Que Si Literalmente Hacen eso Como que Colocan un efecto De que se fijen en ti Creo que también Lo tiene Topo Topo Del torneo del poder El primero que nos dieron Creo 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 Pero no estoy muy seguro Gente Y si esto es un efecto Nuevo Podría ser algo Interesante La verdad Así que Ahí lo tenemos No Mira El efecto Se llama Concentración Se llama Concentración No sé si lo pueden ver Por aquí Bueno Voy a conectar esto Bastante rápido Pero yo pensaba Que era este efecto De aquí Y no Parece que si es Totalmente Diferente A lo mejor se parezca Al logo Pero se llama Concentración Vale Concentración Y pensaba que era eso Pero no Parece que no Así que Es nuevo Vale Parece que es nuevo Y que ahora Ni idea Pero es nuevo Así que gente Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Estaría genial Unos 500 likes Y ahora si nos vemos En el siguiente Con más